Esta es nuestra imagen del día. Nuevamente, la Guajira quedó en un limbo administrativo por la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de ordenar la detención del gobernador electo, Wilmer González. Hace poco más de un mes, también fue detenido su alcalde, ambos por presuntas actuaciones irregulares contra la administración pública y electoral. De otra parte, Barranquilla arranca hoy su carnaval con la Gran Noche de Guacherna. Así es, hoy es Noche de Guacherna. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y si son las 6 y 30 y usted aún no ha llegado a casa, no se preocupe, usted también puede ver la presente emisión a través de nuestro canal aliado como www.lasnoticias.co. En Facebook estamos como las noticias de Telecaribe 630, allí pueden dejar sus mensajes y en Twitter como arrobalasnoticias630. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticia. La Guajira se quedó también sin gobernador. Tribunal Superior de Bogotá ordena reclusión del gobernador electo Wilmer González. Guajiros en desacuerdo por limbo administrativo en el departamento. En menos de un mes, la Guajira y su capital se quedan sin gobernador y alcalde. Policía atribuye estructuras criminales, violación y asalto a turistas extranjeros en Taganga. La policía se anota otro éxito al capturar a homicidas de sindicalista, ultimado a bala en medio de un atraco en Barranquilla. Barrios de Barranquilla rechazan atracadera. Desarticulada estructura del narcotráfico en Bolívar por la Armada Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Y este fin de semana comienza la Liga Profesional de Fútbol Femenino. Y con la guacherna empiezan los carnavales. En unos minutos les vamos a contar más detalles. Muchísima atención el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Orlando Muñoz Neira, confirmó la medida de aseguramiento contra el reciente posesionado gobernador de la Guajira, Wilmer González. Nuevamente, los guajiros se quedaron sin gobernador y deberán enfrentarse a unas nuevas elecciones atípicas. Esto tras la decisión del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Orlando Muñoz Neira, quien envió a la cárcel La Picota al recién elegido gobernador Wilmer González Brito. Según el magistrado, el mandatario departamental deberá responder por la compra de votos a través de concejales de Maicao y por omitir 2 mil millones de pesos en gasto de campañas. Wilmer González, quien permaneció en el cargo 85 días, fue imputado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer fraude procesal, falsedad en documento privado, concierto para delinquir y corrupción al sufragante. Sin embargo, ante esta decisión, el gobernador dijo que respeta la justicia y demostrará su inocencia. Esperamos la decisión que se tome, vamos a respetarla y hasta el final vamos a demostrar que lo que aquí se ha firmado son aseveraciones injustas. El pueblo, Guajiro sabe, sabe cómo se obtuvo esa victoria. Al tiempo que se conoció la decisión de la medida de aseguramiento que dictó el Tribunal Superior de Bogotá, simpatizantes del gobernador, se tomaron la sede administrativa de la gobernación de la Guajira en Rihuacha, la cual se encuentra militarizada. Y hay incertidumbre en la Guajira por la privación de la libertad del gobernador del departamento, Wilmer González Brito. Algunos ciudadanos rechazaron la decisión y otros calificaron la medida como intervencionismo del Estado. Diversas reacciones ha provocado en la ciudadanía la decisión de un juez de privar de la libertad al gobernador de la Guajira, Wilmer González. El fallo tomó por sorpresa a su grupo de colaboradores. Estamos obviamente consternados, estamos llenos de dolor, llenos de un sentimiento muy especial, además de solidaridad con el doctor Wilmer González, a quien consideramos una persona noble, dueño de altos principios y de valores. Ciudadanos consultados por las noticias creen en la honestidad del mandatario. Vemos que el Estado está en contra de las decisiones que tomamos democráticamente los jueces. Que venga otro cachaco a mandar. Dios tiene que meter la mano y tiene que venir porque es un hombre noble, sencillo, honesto y es un cristiano. La decisión de la justicia provocó desolación en los despachos oficiales de la gobernación de la Guajira. La información desde Rihuacha con Yuri Reales, Magdaniel, las noticias, un compromiso con la verdad. Y siete encapuchados asaltaron cabañas de turistas en las playas de Taganga, esto en Santa Marta. Una mujer norteamericana fue violada. Las autoridades realizan una operación rastrillo para dar con los responsables. Las autoridades investigan un aberrante caso de violación y atraco masivo en la ciudad de Santa Marta, en una playa muy cercana en Taganga. Estoy consternada por todo lo que ha pasado que atracaron a unas turistas colombianas y extranjeras. La extranjera residente en la ciudad de Santa Marta, presuntamente violada, fue traída a este puesto de salud ubicado en Taganga. Autoridades del distrito de Santa Marta, en cabeza del alcalde Rafael Alejandro Martínez, fortalecieron estrategia para garantizar a turistas y habitantes de Taganga seguridad. Los debemos poner tras la reja a estos delincuentes, sea quien sea, que los entreguen, que nos señale quiénes son. Veinte millones de pesos, vamos a guardar toda la reserva, pero a estos delincuentes hay que castigarlos. Desde Santa Marta informó Nismé Gutiérrez, las noticias, un compromiso con la verdad. Y a Home Center llegó la nueva colección de muebles con cientos de productos increíbles que complementan tus espacios. Esto a precios que te sorprenderán. Ahora también los encuentras en la calle 30 con la 8. Ven y haz más. La policía metropolitana de Barraquilla capturó a dos delincuentes señalados de asesinar al presidente del sindicato de aluminio Reynolds, ultimado a bala en medio de un atraco el pasado mes de diciembre. Luego de un detenido trabajo de inteligencia por más de dos meses, unidades de la Sijín de la Policía Metropolitana de Barranquilla capturaron a alias Arturito y Petete, los dos hombres responsables del homicidio del sindicalista de Martín José Martínez Tobío, asesinado en medio de un atraco en bus el pasado 20 de diciembre. Estos sujetos, señalados de pertenecer a una banda dedicada al atraco a mano armada, en buses de servicio público, fueron capturados en un vaso operativo adelantado en el suroriente de la ciudad. Rebolo, la luz, dos allanamientos importantes donde estos hombres se escondían, se guarecían, precisamente ocultándose porque sabían que estábamos detrás de ellos. Tras confirmar su responsabilidad en el homicidio del sindicalista, los dos delincuentes fueron enviados a la cárcel y se investiga, se habrían participado en otros hechos delincuenciales registrados en este corredor importante de la ciudad. Se les incauta también un arma de fuego tipo revólver. Allí, lo que nosotros observamos, y para beneficio de la investigación, al cuerpo del sindicalista asesinado se le encuentra una ojiva. A partir de allí, esa ojiva va a ser sometida a estudio balístico y muy seguramente vamos a encontrar allí la afinidad con el arma que ocasionaron este hecho que le cegó la vida. Con esta captura se esclarece la muerte del sindicalista de 61 años, ultimado a Bavala en momentos en que acompañaba a su esposa a una cita médica. Muerte que enlutó a toda una familia el pasado mes de diciembre. La noticia se sigue tomando los barrios y hace seguimiento al tema de la inseguridad. Nos fuimos para los barrios Olaya y Lucero. Estamos en el barrio Olaya, donde últimamente se han intensificado los atracos a cualquier hora del día. La soledad en las calles es evidencia de la inseguridad que sienten sus habitantes y esto fue lo que nos dijeron. A las seis de la mañana uno no puede salir afuera porque atracan y uno tiene miedo. Y la denuncia siempre es la misma. No hay policías en el sector. No se ve la presencia de la policía para nada acá. Los taxistas también denuncian estar siendo víctimas de los atracos y cada vez es mayor el número de atracos por día de los cuales ellos son víctimas. Denuncian que en el norte de la ciudad algunas parejas toman los taxis y cuando llegan al barrio Lucero, allí los encañonan y les quitan todas sus pertenencias. De arriba de una frutera los recogió, pero cuando iba llegando lo encañonaron y lo atacaron. De las iglesias se salvan de los atracadores. Ese día a dos personas le quitaron celulares, su quincena, todo eso. Señala la comunidad que a diario son siete de los atracos que se registran en las zonas. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Y en Villa Olímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida. Contamos con viviendas con todo lo que tu familia necesita. Zonas de recreación, deportivas, cómodas, con salón social, parroquia católica y un alto nivel de seguridad. Kilómetro 3, vía Galapa, teléfono 382-3155 y 314-782-0938. Villa Olímpica. Y en el sur del Cesar, la policía de este departamento capturó a seis personas quienes horas atrás habían amarrado a la administradora de un hotel y le hurtaron varios elementos de seguridad, entre ellos una caja fuerte con más de 40 millones de pesos. Una vez se tuvo conocimiento sobre este hecho, la Policía Nacional dispuso de varios operativos en las vías cercanas a este municipio y en un primer puesto de control dio captura a dos personas e inmovilizó un vehículo. Posteriormente, en el municipio de Pelaya le solicitaron una requisa a los ocupantes de otro automotor y en su interior encontraron los objetos que habrían sido hurtados en el hotel de Pailitas. En esta acción fueron capturadas cuatro personas, completando así la totalidad de integrantes de esta banda. La Policía Nacional es alertada y hace las capturas de dos de estos presuntos delincuentes en el corregimiento del Burro y captura a cuatro más en el municipio de Pelaya. Se hace la inmovilización de dos vehículos, de igual manera la incautación de un arma de fuego, la captura, como ya lo dije, de seis personas y también la incautación de seis celulares. En Valledupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad. Operaciones conjuntas entre el CTI de la Fiscalía y la Armada Nacional permitieron capturar en varias regiones del país a nueve hombres y una mujer señalados de pertenecer a una red internacional de narcotraficantes. En los operativos hallaron armas y dinero en efectivo. La operación Helio, que se desarrolló en varias zonas del país y que permitió la captura de nueve hombres y una mujer, según las investigaciones, comenzó hace dos años, dejando hasta ahora 44 personas judicializadas. Y el foco principal eran Inglaterra, México y Holanda. Adicional a este resultado, también incautamos unas armas, incautamos casi 200 millones de pesos. De acuerdo con las autoridades, los capturados, entre quienes figuran cabecillas del Clan del Golfo, habrían enviado hacia los mercados internacionales más de dos toneladas de la alcaloide en pequeñas cantidades. Coordinaban envíos de cocaína desde Barranquilla, Cartagena, Santa Marta. Lo hacían propiamente en el puerto de Turbo, sobre el Golfo de Urabá. Los capturados, quienes coordinaron el envío de 18 cargamentos de cocaína desde puertos del Caribe y el Pacífico, habrían recepcionado 900 mil millones de pesos producto del narcotráfico. Se investiga si 111 kilos de cocaína encontrados hoy en el puerto de Cartagena, camuflados en ladrillos de construcción y con destino a Holanda, pertenecen a esta misma organización criminal. JJ Verbel, las noticias, un compromiso con la verdad. Y cámbiate ya, claro, con tu número de siempre recibe más minutos a todo destino para hablar a cualquier operador móvil o fijo nacional. Ven ya y cámbiate para que puedas llenar tu vida de más momentos con los tuyos. Lo que quieres es claro. Y en prepago, claro, tienes todo y pagas menos, porque desde 990 pesos tienes WhatsApp, Facebook y Twitter ilimitados por 24 horas. ¿Cómo te gusta? Cámbiate ya. Tenemos más información en el barrio El Pozón de Cartagena. Las autoridades capturaron a Meruán Wong Fuentes, señalado de ser el autor material del salvaje ataque contra la joven Yasmín Álvarez Romero, que fue encontrada con evidentes signos de tortura en un paraje solitario cerca de Cartagena. Tras una ardua investigación en la que participaron tres fiscales especializados, se logró la captura de un taxista, señalado como el autor material del despiadado ataque contra la joven universitaria Yasmín Álvarez Romero, de 24 años de edad, ocurrido el pasado 20 de enero en un paraje solitario del corregimiento de Pontezuela, cerca de Cartagena. Ese fue, digamos, uno de nuestros principales sospechosos, y efectivamente hubo elementos que la entrevista no contenía frente a lo que nosotros estábamos viendo y verificando. La víctima, quien estuvo en estado de coma inducido durante 12 días, ahora está despertando y enfrentándose a su amarga realidad, pero con la esperanza de que se haga justicia. Estamos en presencia de psicópatas que están a la cacería. A este hombre se le imputarán los delitos de tentativa de feminicidio, secuestro simple y tentativa de acceso carnal violento. JJ Verbe, las noticias, un compromiso con la verdad. 70 mil millones de pesos reclaman por vía judicial el grupo Inaza al distrito de Santa Marta una vez entregue todas las redes e infraestructuras del acueducto. Por decisión judicial, el 17 de abril, Metro Agua, operadora de servicio de agua y alcantarillado de Santa Marta, deberá devolver activos redes y administración en la alcaldía distrital. Sí, ya se los ordena un juez, tienen que entregar el 18, hasta el 18 está Metro Agua, no va más, y asume la operación, la ESMAR, a través de un operador. Estamos en el proceso de selección de las dos empresas en competencia, una de las dos será favorecida. ¿Qué deja la empresa? Pues toda la infraestructura, que es de los amargos, la infraestructura pública, eso vamos a recibir, y a partir de ahora no hay que decir, no hay que generar una expectativa de que el agua va a llegar potable al día siguiente, pero vamos a empezar a ver mejora, vamos a recuperar el sistema. Pero el grupo español Inaza reclamará 60 mil millones de pesos de indemnización por imputación judicial. Pablo Palma, las noticias, un compromiso con la verdad. Bien, y antes de hacer una pausa comercial, vamos a ir con Marcos Pérez, él tiene más información. Efectivamente, Carola, es una lamentable información que tengo que entregar con nuestro más sentido dolor, hoy ha dejado de existir en Barranquilla don Víctor Herrera de la Espriella, historiador, periodista y un hombre excelente. Estuvo mucho tiempo en la columna que él tenía en radio, periódico, informando de mi padre, un día como hoy. Don Víctor, un saludo desde aquí, y la voz de pesar de toda la gente que componen esta casa periodística, las noticias 6.30 de Telecaribe. A sus hijos periodistas también, Víctor, Joao, Lau, un abrazo y estamos con ustedes, hermanos. El mismo que están otros municipios del departamento, pero hay problemas de seguridad. Mi campaña hoy representa el mejor momento y la mejor compañía para el desarrollo industrial que está teniendo el municipio de Galapa. Este joven quiere ser alcalde del municipio de Galapa. Promete seguridad, educación, prevención y además desarrollo. Este martes a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces. Las noticias de Le Caribe. 30 años de historias. Llama al 018-911-009. Elige un plan full hogar con internet, televisión, Movistar Play, llamadas nacionales. Actívalo hoy y recibe dos meses gratis. Elige desenredarte. Desde el primer día te han empujado, te han enseñado el camino, te han impulsado a valerte por ti mismo, te han inculcado valores, te han guiado a aprender cosas importantes. Pero cuando creces, todo padre desea que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Universidad Simón Bolívar, tu universidad. Llama al 018-911-009. Elige un plan full hogar y recibe dos meses gratis. Desde el primer día te han empujado, te han enseñado el camino, te han impulsado a valerte por ti mismo, te han inculcado valores, te han guiado a aprender cosas importantes. Pero cuando creces, todo padre desea que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Universidad Simón Bolívar, tu universidad. Solo en Móviles 4G ETV te damos tres veces más datos en 4G. Pásate ya y disfrútalo en cualquier plan durante los primeros tres meses. Móviles 4G ETV es de los nuestros. Estás viendo las noticias. Telecaribe, 30 años de historias. Quisqueya, banquetes y eventos con la mayor calidad en tus comidas y excelente atención. Quisqueya es un salón de eventos de lujo para que usted celebre cumpleaños, quinceañeros, matrimonios, showers con capacidad de 500 personas, eventos empresariales. Ponemos toda nuestra experiencia y dedicación para que tu evento sea inolvidable. Carrera 48, número 7544, 304-9336, 304-9338. Gran fiesta precarnaval. Poncho Zuleta y el Cocha Molina, Rey Frilatino y el Sexteto, el verdadero son cubano. Este 24 de febrero a las 8 de la noche en el Hotel Park In Bay Radisson. Valor de la boleta, general 159,900. VIP, solo 180,000 pesitos. Reservas a los números, 317-7070, 378-2780. No se lo puede perder. Gran transmisión del Carnaval del Sur Occidente. Este sábado 18 de febrero, punto de partida, Hogar Infantil Carlos Meisel. Recuerde, desde la una de la tarde, porque al sur occidente es más fácil llegar. Carnaval del Sur Occidente. La fiesta es de todos para que lo goce la gente. O sea. Gran superconcierto, domingo de carnaval. El rey de los pueblos, Marito Ortiz, Corralero de Mahagual. Dolcea y Gutiérrez, Son Gamero, Dago Orozco. El profeta de la champeta. 10 de la mañana sonando música de carnaval bajo el palo de mango. No necesita techo. Sin saldo, buscando dónde recargar tu celular. Acércate a los puntos de venta de Red Supergiros y recarga tu celular a todos los operadores móviles. Estamos en más de mil puntos de venta en el Atlántico. Triple A. Estamos carnavalistos. Gran fiesta precarnaval. Poncho Zuleta y el Cocha Molina. Rey Trilatino y el Sexteto, el verdadero son cubano. Este 24 de febrero a las 8 de la noche en el Hotel Park In Bay Radisson. Valor de la boleta, general 159 mil 900. VIP, solo 180 mil pesitos. Reservas a los números 317-7070-378-2780. No se lo puede perder. Continuamos con más de nuestro compromiso con la verdad. Dentro de tres meses se estaría adjudicando la nueva licitación para continuar con la obra de construcción de la Ruta del Sol 2. Así lo anunció el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas. El escándalo de la transnacional Odebrecht en el país cada vez es más álgido y ahora el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Robledo, ordenó a Alani dar por terminado el contrato de Ruta del Sol 2, liquidarlo y abrir una nueva licitación que garantice la libre competencia económica. Asimismo, el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, explicó que va a pasar con la Ruta del Sol tras el anuncio de la superintendencia y señala que hasta junio se realizaría el nuevo proceso licitatorio para la Ruta del Sol 2. Esperamos que nos coloquen un poco más de 400 mil millones de pesos en un mes tener la plata y estar sacando las licitaciones públicas para que antes de dos meses y medio o tres meses estemos adjudicando y en el transcurso del segundo semestre ejecutando como debe ser el proyecto Ruta del Sol 2. Por su parte, Cor Magdalena abrió un nuevo proceso sancionatorio a Nabelena por incumplimiento en sus obligaciones contractuales frente a la navegabilidad del canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla, ya que el ingreso de los buques de calado de más de 10 metros está restringido, pues se presentan sedimentaciones. Y hasta Puerto Velero llegó por primera vez el crucero de lujo Ciclo 2. Con este arribo se espera convertir a Puerto Velero en un foco turístico para el departamento del Atlántico. El Ciclo llegó a Puerto Velero. Este velero de lujo que consta de 117 metros de largo y un calado de 7 metros consiguió su arribo gracias a las mejoras realizadas en el canal de acceso a Puerto Velero. El objetivo de estos trabajos es convertir al lugar en un centro turístico. Se hizo una inversión de más de 2.500 millones en la diseño, construcción e instalación del canal de acceso a Puerto Velero como sitio turístico de veleros. En total fueron 120 personas provenientes de Europa y Estados Unidos los que pusieron pie por primera vez en el departamento. Según el gobernador Eduardo Verano, se realizarán más obras en esta relevante zona. Aquí vamos a construir incluso hasta un astillero para veleros. Vamos a construir más habitaciones, más hoteles y esto se va a convertir sin ninguna duda en un gran polo de desarrollo económico. Para los turistas, su mayor expectativa es el carnaval de Barranquilla. El carnaval, vamos a ver cómo son las preparaciones del carnaval, todos los colores y encontrar también la gente. De esta forma, el departamento del Atlántico se perfila como foco de desarrollo turístico y se espera que continúen arribando toda una gran cadena de veleros. Y a esta hora vamos a dar un cordial saludo y agradecemos a todos que están en estos momentos reportándonos cinturías desde diferentes partes del mundo a través de nuestro Facebook. Ahí está Rosa Bernales, está Harold Wilson Carbonell, está Gloria Botero, también está Alexandra Cabrera, Salvatore Dantes, Jaime Antonio Márquez, está presente desde Uciacurí, el pesebre del Atlántico, César Betancur, está Ingrid Galindo, glorioso calimeño, está Yolanda Cristina Montoya, también está Jorge de las Salas y está Mary Méndez. Ellos son los que están presentes aquí en nuestra transmisión por Facebook. Vamos a hacer una nueva pausa comercial y ya regresamos con mucho más de nuestro compromiso con la verdad. Estás viendo las noticias de Le Caribe, 30 años de historias. La música que te define, vívela con Claro, porque en Claro los smartphones te dan gratis Claro música ilimitada, que no consume tus datos. Llévate un Samsung Galaxy J2 Prime en cuotas desde $15,451 pesos. Cámbiate a Claro con tu mismo número y disfruta beneficios ilimitados. La base de cualquier pacto es la verdad. Por eso en Ecopetrol es verdad que exploramos el suelo en búsqueda de su potencial y también que exploramos nuevas formas de cuidar el medio ambiente. Es verdad que producimos barriles generando más ingresos al país y también que producimos oportunidades en las regiones. Es verdad que refinamos el crudo para producir gasolina y también que refinamos el aire con combustibles de mejor calidad. Nuestro pacto con Colombia es de verdad. Ecopetrol. Energía para el futuro. Desde el primer día te han empujado, te han enseñado el camino, te han impulsado a valerte por ti mismo, te han inculcado valores, te han guiado a aprender cosas importantes. Pero cuando creces, todo padre desea que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Universidad Simón Bolívar. Tu universidad. Le va a traer un juguete. Yo me entretengo con Claro Video. Pille. Así es fácil para encontrar series, películas y documentales. Este botón y ya. Compra Claro Multiplay. Disfruta el entretenimiento a tan solo un botón con el nuevo Deco. Llama ya desde tu móvil. Numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Estás viendo las noticias de Le Caribe. 30 años de historias. Muy buenas noches. Bienvenidos a la información deportiva. Junior pegó primero ante Tucumán de Argentina. Con la mínima diferencia estarán viajando la próxima semana al país sureño. Allí a defender el paso a la próxima fase de las Libertadores. Los jugadores analizan el resultado. Lo más importante fue que no nos marcaron por ese ítem de la Copa que el gol de visitante es muy importante. Cada partido te muestra cosas por mejorar. Sin duda acá es una fase muy difícil. Son partidos muy complejos. Yo creo que fue importante haberse acabado el cero. Más allá de que fue un apoyo, sirvió para que la jugada siga. Cuando entrando por Aguirre por afuera y bueno, la terminación de Aponzá, la verdad que bueno, fue una linda jugada y sirvió para que sea gol. Y esta noche se inicia la serie mundial de boxeo, el deporte de las narices chatas y las orejas de coliflor. Eso es en Cartagena y estará enfrentando a los estelares colombianos y venezolanos. Más noticias deportivas a continuación. Gareth Bale regresa a una convocatoria del Real Madrid 93 días después de caer lesionado y reaparecerá ante el español este fin de semana. James Rodríguez integra la lista de Zinedine Zidane que dejó por fuera tras desgaste a Keylor Navas, Sergio Ramos, Luka Modric y Karim Benzema. Yoreli Rincón está lista para figurar en la Liga Femenina de Colombia que comienza este fin de semana con 18 equipos. La volante de 23 años es referente indiscutible de Patriotas de Boyacá y su objetivo es salir campeona. Un nuevo reto afrontará desde este viernes la Selección Colombia de Ciclismo de Pista en la tercera parada de la Copa Mundo en el velódromo Alcides Nieto Patiño de Cali. La competencia abrirá con cuatro oros en juego y la participación de 48 delegaciones. Decenas de entrenadores de atletismo fueron despedidos en Rusia por casos de dopaje. Estas destituciones tuvieron lugar dentro de la operación de limpieza que Rusia lleva a cabo para conseguir que la Federación Internacional de Atletismo le levante las sanciones que le impiden participar en competiciones internacionales. Muy buenas noches y feliz viernes. En pocos minutos se prenden oficialmente los carnavales de Barranquilla con la guacherna. El carnaval de Barranquilla prende sus motores. Hoy a partir de las 7 de la noche la carrera 44 se guinará de faroles, luces y muchos disfraces por motivo de la guacherna. Destile nocturno que es esperado por los barranquilleros y que se realiza en homenaje a la eterna novia de Barranquilla, la gran Estercita Forero. 13.000 actores del carnaval participarán en el tradicional evento que contará con la coordinación de Iván Cisneros y Cristian Pacheco. La apertura de la noche de guacherna estará liderada por las danzas de 450 artistas que integran las casas distritales de cultura. La reina del carnaval de Barranquilla 2017, Stephanie Mendoza, presidirá el desfile vestida con un atuendo que hace alusión al junior de Barranquilla. Asimismo, diferentes artistas amenizarán el recorrido que incluirá minicarrosas y mucho más. Así que ya saben, vamos todos para la guacherna. La gobernación del Atlántico no se queda atrás con estas festividades. He aquí su carnaval. En la tarde de ayer, un verdadero carnaval fue el que se vivió en las instalaciones externas de la gobernación del Atlántico. Todo eso con el fin de escoger a la nueva reina de la administración distrital. La gobernación apoya como todos los barranquilleros al carnaval y pues es un bonito evento que se hace para compartir todos. En ese evento también se dieron cita a la reina juvenil y la reina infantil del Atlántico. Es un orgullo y una alegría de representar a todos los niños atlanticenses en su carnaval. Y todos estamos invitados al gran bazar carnavalero del barrio Olaya. María Claudia Boniú, reina popular del barrio Olaya, invita a toda la comunidad barranquillera a que participen activamente en el Gran Bazar Carnavalero Olayista 2017. El evento que vamos a tener en el barrio Olaya este 19 de febrero del 2017 es el primer bazar de integración del barrio Olaya, el cual estará desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. Contaremos con la presencia del rey momo del carnaval 2017, Germán Álvarez. Este contará con la participación de grupos musicales, folclóricos y mucho más. No te lo pierdas. Si todavía no se han decidido a dónde ir, aquí les tenemos la agenda carnavalera. Este sábado y domingo Barranquilla se vestirá de puro carnaval. Diferentes eventos se vivirán durante este fin de semana a puertas de los cuatro días oficiales de esta fiesta que inician este 25 de febrero. El sábado 18 será el turno para la huacherna gay, que este año tiene como reina a Juliet Gutiérrez de Moya, soberana que invita al pueblo barranquillero a disfrutar del carnaval con mucho respeto e inclusión. Este desfile iniciará a partir de las 10 de la noche por toda la carrera 44. Y para los más pequeñitos, el domingo 19 de febrero será el día propicio para disfrutar con sus padres el recorrido tradicional del carnaval de los niños, que estará liderado por sus reyes infantiles Alejandra Santiago y Gabriel I. Opciones para diferentes gustos y edades para no quedarse en casa y disfrutar del carnaval. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. No olviden nuestra cita lunes a las 6.30. Gracias por elegir el compromiso con la verdad. Hasta entonces.